Señores, Raúl Alejandro ya dio la primicia en las redes de la fecha que se llevará a cabo el concierto en la República Dominicana. Y anoten bien los fanáticos, porque desde ayer se comenzaron a vender los boletos para la República Dominicana y es que se llevará a cabo el 18 de febrero en la República Dominicana. Según dicen, esos son los precios que se llevarán a cabo en los boletos. Las entradas están desde 2,400 hasta 22,000 pesos. Para mí está sumamente bien, o sea, imagínense que ustedes tienen el chance desde ahora, o sea, desde ya, para ir reuniendo los chelitos hasta el 18 de febrero. Apenas anunció su gira Saturno World Tour, que iniciará el próximo 18 de febrero de 2023 en el Estadio Quisqueya y el artista puertorriqueño Raúl Alejandro reveló que aunque las boletas estaban pautadas para salir en enero, pues para su público dominicano estarán disponibles de manera inmediata. Ayer ya había posteado este mensaje, es decir, desde ayer lunes. El intérprete de distintas canciones explicó que considera a la República Dominicana como su patria hermana. Así que la venta de los tickets para las ciudades serán, para otros países serán a partir de enero. Para nosotros los dominicanos ya están disponibles. Escuchen bien los precios. Dicen, en general están en 3,600. VIP en el bloque de 1, 6,300. En el bloque de 2, igualmente, el bloque 4 es el más caro que costará 8,000 pesos. Después de ahí vamos con Special Guest desde 9,500 hasta 10,000 pesos. Luego va el Front Stage desde 10,500 hasta 14 y luego va Saturno Fan Song. Esa es la más cara que estará en 22,000 pesos. Si usted quiere estar ahí al ladito de Raúl Alejandro y que lo sube el tarima y todo, ahí estamos viendo en pantalla desde que inicia el precio hasta el tope que son 22. Para mí yo lo encuentro sumamente barata. Tienen el tiempo, el doble, te puede coger la mitad y reunirse y se va para el concierto el 18 de febrero.